hola buenas tardes a todos amigos y de acá de la granja y supe canal transmitiendo el forraje cuba 22 que fue tras trasplantado exactamente hace dos meses de un vídeo anterior que grabé aquí mismo en esta donde estoy ahorita grabé un vídeo trasplantando o sea sembrando sembrando la cuba 22 no sé si recordarán acá esta parte estuve exactamente aquí mismo parado sembrando la cuba 22 ya el forraje tiene dos meses dos meses el tamaño el tamaño del forraje prácticamente está ya cerca más de los dos metros más de los dos metros hay un vídeo anterior que grabé sembrando años tal vez recuerdan ahí le voy a pasar el vídeo también anterior hace dos meses está el forraje más de dos metros prácticamente ya no puedo ni pasar porque todo se ha cerrado y la cama tiene un metro miren las hojas qué lindas hojas qué hermosas hojas tenemos el último lote de semillas que ya tiene siete meses a la parte de allá atrás al fondo allá al fondo de aquí voy a transmitir es el último lote que nos queda solo quiero que vean la germinación de la semilla como ha germinado la semilla en dos meses miren ya tiene más de dos metros de altura pueden ver a la antena ya casi ni se ve la parte de la caseta de la antena al fondo allá así es cuando se siembra como semilla de calidad le sale un producto de calidad acá tenemos cerca de cerca de más de más de media hectárea tenemos acá sembrado recién hace dos meses y aquí esta cubita que recién tiene un mesecito un mesecito que se ha sembrado acá se deja un camino y acá se ha sembrado un mesecito el tamaño miren señores esto es follaje esto es comida de calidad esto sí se le puede llamar un forraje de calidad sin espinas hojas anchas qué más podemos pedir qué más señores esto sí es un forraje de calidad hojas anchas muchas gracias muchas gracias muchas gracias con todo de la granja de cuy supe canal a a a a a Gracias.